Bueno, mi gente, ¿os acordáis lo que dije yo ayer que estos palomos cuando los cogíamos en la jaula y eso, que llamábamos a sus propietarios y ellos pasaban por aquí y los recogían? Ellos solamente, lo único que cuando ellos vienen, se traen la chapa, aquí llevan el número que tiene que coincidir con la anilla, y yo se lo doy, o algo que identifique que se ha llevado el palomo, por si a un hombre nunca pasa el caso, ni podrá pasar, pero alguien que venga y diga, oye, que ese palomo es mío, y se lo lleven, y luego realmente aparezca el propietario. Entonces, estos muchachos, que normalmente son seguidores de la página, y no hizo falta llamarlos, antes de que ellos llegaran a mi casa, ya me llamaron una noche diciéndome que vendrían hoy a recogerlos. No obstante, aunque los conozco y eso, pero han traído sus chapas, coinciden el número de la anilla con el número de la chapa, y se lo para llevar, y nada, que este muchacho dice que este palomo es, no, este no, este es el hijo de mi tío y el del panadero, dice que es hijo de un palomo que él tuvo y no le quedaba nada más que ese, y otra vez ha vuelto recuperado su raza, yo me alegro, me alegro por ello y mi hermano cuando lo vea se va a poner contento, pero vamos, más que si le toca lotería. Tenía que esternos hasta este hombre, tenía que estar a pomo. Gracias hombre, muchas gracias. Bueno, pues ya lo habéis visto, que nosotros siempre que cojamos palomos de estos, siempre se le llama a su propietario, y cuando hay un palomo que a lo mejor no lleva niña, yo no puedo llamar a nadie, pero siempre entre ellos, siempre se conocen, pues este palomo es de no sé quién o es de no sé cuánto, y enseguida aparece dueño. Mi gente, siempre, siempre para arriba, y me alegro por ello. Muchas gracias.